Si eres de los que no se conforman, de los que creen que siempre puedes avanzar cada día, un paso al éxito, tu lugar está en Alma Center. Locales, showrooms y próximamente oficinas. El nuevo complejo industrial y empresarial de Alma. El espacio ideal para producir, para exhibirte, para consolidar tu negocio. No importa la naturaleza de tu emprendimiento, no importa el tamaño de tus sueños, todos caben en Alma Center, tu centro de operaciones en el lugar de mayor plusvalía y desarrollo de la ciudad. Alma Center, el gran salto que tu negocio merece y necesita, al siguiente nivel. Otro proyecto con el sello Almax.